Desde que tú me olvidaste, un nuevo lugar encontré Que queda al final de una calle donde solo yo lloré Es un sitio muy solo, si muy solo Donde muy triste moriré Y aunque mucha gente había, solo casi me encontré Y el humo de sus cigarros apenas me dejaba hablar La luz era rara, rara No pude evitarlo y lloré ¡Yeah! La luz era rara Están muy tristes, si muy tristes Y nadie me puede a mi ayudar Así es que si no regresas, muy pronto yo moriré Para el resto de mi vida Y yo te aguardaré Muy triste, si muy triste Muy triste hasta morir Y yo te aguardaré Y yo te aguardaré